A todos los que nos están viendo, un gran saludo y ojalá que podamos pasar un bonito rato ahí, mostrándolos 100 goles. Sí, sí, tenemos prácticamente los 100 goles de Cristian, incluyendo campeonato nacional y también por ahí unos de CONCACAF con el Herediano y un gol con la selección nacional que también Cristian tuvo la oportunidad de marcar. Entonces, vamos Cristian al repaso visual, vamos a trasladarnos en el tiempo. Ojo que es relativamente poco el tiempo, ¿verdad? Cristian logra sus 100 goles en cuestión de 11 años, ¿verdad? Tu debut fue en el 2010 en un Brujas Limón. Aquí está tu primer gol en la máxima categoría en ese partido en el Estadio Cutimonge, por ahí una alternativa que tuvo antes y después la anotación. Contanos qué recordás de ese primer gol. Si no me equivoco, ese gol cae como en el tercer partido de Brujas. Sinceramente, muy feliz, muy contento porque era mi primer gol en primera división. Y yo he trabajado mucho ese gol porque en los partidos anteriores me iba a quedar muchas opciones, pero no tuve la posibilidad como de anotar. Pero gracias a Dios en ese partido pudimos ganar y sinceramente, muy bonito sentir esa celebración en primera división. Le cuento un secreto. Aquí el protagonista es usted, pero ese día que usted marca su primer gol en la primera división, yo estaba ahí haciendo el trabajo de cancha en lo que fue mi último partido, en Extra 42, que era el canal que tenía los derechos. Ahí como una anécdota, yo lo recuerdo perfectamente. Aquí este gol ante Cartaginés fue el segundo. Ya pocas jornadas después. Hablemos de sus inicios. Cristian, mientras observamos el tercer gol este a Zapriza en Tibás, ¿cómo se dio todo? Porque ya usted tenía 25 años en ese momento. Sí, a los 24 años tuve la posibilidad de llegar a Turrialba. Gracias a que siempre en Siquirres se hacían partidos amistosos contra equipos de primera división. En ese tiempo invitaron a Santos y a Cartago a jugar contra una selección de Siquirres. Ahí me escogieron a mí. En los dos partidos tuvimos la dicha del pueblo de Siquirres ganar los dos partidos, dos a uno. En cada partido tuve la dicha de anotar un gol. Y ahí se me acercó un señor y me dijo que si tenía las ganas de ir a hacer una prueba a Turrialba. Antes de eso, como todo, jugaba campeonatos internos ahí en Siquirres. Entonces tuve la dicha de siempre ser goleador, de siempre participar ahí en campeonatos y de salir de la rutina del trabajo. Entonces me dijo el señor de que fuera a Turrialba. Él me llevaba y me traía y entonces me llevó a hacer la prueba. Y gracias a Dios en Turrialba le gustaron mi forma de jugar. Y ahí fue cuando empezó todo en el fútbol profesional. Sí, porque hiciste más de 40 goles en una temporada con Turrialba. En cada torneo tuve la dicha de anotar 21 goles. Hice 42 en total. Que sinceramente ahí el récord de más goles en una temporada la tenía un muchacho de paraíso. Alejandro Alfaro. Ajá, Alejandro Alfaro que hizo 44. Estuve ahí cerca, cerca de anotar eso, pero solo Dios sabe por qué pasan las cosas. Tuve la dicha de anotar 42 goles y eso me hizo para que Brujas se fijara en mí. Y gracias a Dios pude llegar a primera división gracias a que Maynor Vargas arregló un año de contrato que me quedaba todavía con Turrialba porque yo con Turrialba firmé dos años y faltaba un año todavía. Pero ahí Maynor hizo algo ahí con Turrialba y pude llegar a Brujas. Cristian, ya vimos un gol a Zaprisa en Tibás y uno a la Liga en el Morera. Pero yo creo que el partido que te catapultó, o sea, que hizo que ya el país futbolero se fijara en usted, fue este ante la UCR. Cuatro goles en el Ecológico. Sí, tuve la dicha de anotar cuatro goles contra la universidad. Después de ese partido, soy llamado a la selección por primera vez por Ricardo La Volpe. Una experiencia muy, muy bonita gracias al fútbol. Como he contado en varios programas, tuve la dicha de conocer otros países, de montarme en un avión por primera vez. Todo pasó muy rápido, Cristian. Sí, sí, fue bastante rápido, pero gracias a Dios valió la pena tomar esta decisión. Bueno, ya cuando usted le mete este gol a Brujas, ya usted estaba vendido con la Liga. Ya la Liga se lo había comprado a Brujas. De hecho, usted va y celebra con los compañeros porque ya era como su despedida. No, en ese momento todavía no. Si yo iba a la Liga era préstamo porque todavía tenía mucho contrato con Brujas. Pero ya iba a la Liga. Sí. Era préstamo, no era venta. Entonces, ahí tuve el último partido, si no me equivoco, fue ese porque ya después voy a participar con la Liga. Salió campeón en el verano de 2011 y aquí en el invierno de 2011, en la primera fecha, usted marcó este gol, pero ya no se le dio más. Entonces, como es poquito lo que tenemos de la Liga porque solo es ese gol, resumíme cómo fue ese 2011 en la Liga. Porque al final de cuentas no se te dio, te faltó experiencia, había mucha competencia, era tema del entrenador Oscar Ramírez, que fue el que lo pidió a usted, porque Oscar fue el que lo pidió a usted. Pero finalmente jugaste poco, Cristian. Sí, sí, no, ahí fue como mi escuela de fútbol. Siempre, a pesar de que ya iba a tener participación seis meses con Brujas, a mí me costaba muchas cosas todavía en el ámbito futbolístico. ¿Y la Liga te enseñaron cosas? Me enseñaron muchas cosas, sí. También me costó mucho porque yo era de los más nuevos, sinceramente, en jugar en primera división. Y junto a mí habían demasiados delanteros de mucha calidad. Estaba Alpizar, estaba McDonald. Estaba Alpizar, McDonald, estaba Alejandro Alpizar, Maynor Díaz, estaba Alejandro Aguilar, estaba yo. Éramos como siete delanteros o seis delanteros, si no me equivoco, para un puesto. Porque Oscar Ramírez siempre jugaba casi todos los partidos con un delantero. Era muy poco lo que jugaba con dos delanteros. Entonces, me costó mucho. Pero, sinceramente, eso me enseñó muchas cosas que, gracias a lo que aprendí en Liga Deportiva de la Felencia, fui a explotar a Santos de Guapilas, que es mi primer torneo que es goleador. Entonces, ¿no ves la Liga como una mala experiencia? Más bien lo ves como un lugar donde creciste. No, 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 sí, siempre lo he dicho. Sí, digamos, el trato de la afición fue como muy injusto por unas declaraciones que yo iba a dar, pero era por mi experiencia, como se puede decir. No sabía que ahí no se podía hablar mal de la afición. Y yo hice unas declaraciones y dije algo que no tenía que haber dicho. Y, sinceramente, como que la afición se me vino en contra. Y siempre cuando entraba a jugar eran chiflíos, tratos mal hacia mí, hacia mi familia. Entonces, fue como un poco complicado. Pero también puedo decir que, gracias a la Liga, tuve la dicha de vivir la experiencia de ser campeón, de estar en un camerino ganador. Jugase con Cacá. Ajá, y también de que le enseñaran a uno de que uno tiene que ser un ganador siempre. Bueno, y vimos como rápidamente pasó Santos. Incluso, de los primeros goles a Santos, con Santos, fueron a la Liga, ¿verdad? Esos dos que vimos antes. Y aquí ya está anterioriano. Pero, aunque ya el video va un poquito más adelante, contame ese día, que despuésito de salir de la Liga vas y le metes dos goles a esos que eran tus compañeros. Sí, sí. ¿Tuvo un sabor especial? Sí, sí, lo celebré bastante, lo celebré bastante porque, sinceramente, como te digo, había como un rencor ahí, pero, pero, sinceramente, lo disfruté mucho porque estábamos en los primeros lugares Santos, estábamos peleando para clasificar y, sinceramente, fue, fue muy bonito anotar porque ese partido significó mucho ganarle un equipo grande de mucho, que Santos tenía mucho tiempo de no ganarle en casa y, sinceramente, sabió bastante ese triunfo y pudimos ganar tres a uno, si no me equivoco. Sí, con dos goles suyos. Ajá, ahí metí dos goles y, sinceramente, fue un partido muy bonito. Cristian, ya vimos un gol ante Herediano muy bueno de cabeza, este ante San Carlos. Cuando usted llega a Guapiles y aquí uno más, ante Pérez Celedón, este fue en el último minuto, ¿te lo recordás? Se estaban jugando lideratos, Santos y Pérez. Ajá, sí, y ese gol valió ponerse a un punto de Pérez Celedón porque ese torneo yo creo que Pérez Celedón siempre quedó de primero. Fue líder, pero ustedes fueron a la final con Herediano. Ajá. Y, ojo, esto lo digo con mucho respeto, en Guapiles la afición no acompaña tanto, no apoya tanto, sin embargo, vea ese día, sin ser esa prisa, ni la liga, vea el estadio cómo estaba. Sí, comenzamos esa temporada, sinceramente, el equipo hizo un gran papel y comenzó a llamar mucho la atención del aficionado Santista, la Marea Roja, y fue muy bonito ese torneo. Tuvimos la dicha de llegar a la final, la perdimos, pero el equipo que fue armando, que fueron llegando piezas día con día, se fue acoplando de la mejor manera a la idea que tenía César Eduardo Méndez, que siempre lo he dicho, para mí es como mi papá en el fútbol, me enseñó demasiado y gracias a él tuve una gran hazaña en el fútbol. Sí, ese torneo, usted sale subcampeón y sale goleador del torneo, junto a José Carlos Cancela. Sí, ese torneo, fui junto a él, del goleador, y también me premiaron como el mejor jugador del torneo nacional, como el jugador nacional. ¿Qué tuvo Guápiles, que no tuvieron los demás lugares? Porque estuviste en los equipos grandes, en todos hay sus historias, los inicios en Brujas, Sporting, Jicaral, pero yo creo que el equipo con que a usted siempre se le va a recordar es Santos, ¿verdad? ¿Qué tiene Guápiles? ¿Pueden ser sus raíces, que usted es de la zona? Sí, desde que llegué ahí me trataron como en casa, se sentía uno muy a gusto, lastimosamente ahora en estos últimos tiempos, sinceramente no lo han considerado así o no lo... Se olvidaron del goleador histórico. Exactamente, así se puede decir, pero solo Dios sabe por qué pasan las cosas y yo siempre pongo todo en manos de Dios. Si no es para uno estar ahí, solo él lo sabrá. Lo que sí puedo decir es que, gracias a Dios, dejé una bonita historia ahí y ojalá que se me siga acordando como lo han hecho hasta el día de hoy. ¿Este es el gol más importante de su carrera? Para mí sí, para mí sí, porque significó llegar a una final... Sacar a Zapriza. Sacar a Zapriza y poder hacer mi primer torneo con Santos y llegar a una final para mí significó mucho. Ese gol incluso fue en el Estadio Nacional, ¿verdad? Donde lo que habían eran evidentemente zapricistas, ¿verdad? Sí, no, y ese estadio desde que lo inauguraron, para mí en lo personal siempre me ha caído muy bien, siempre he anotado bastantes goles y sinceramente siempre me ha gustado jugar en ese estadio. Bueno, aquí la final, ¿verdad? La perdían 4-2 y con ese gol suyo se metía Santos en la pelea. Sí, sí, estábamos metidos en la pelea, pero finalizando el primer tiempo Cancela hizo un golazo y ya se nos complicó un poco. ¿Qué fue lo que dijiste antes de esa final? ¿Que los heredianos se molestaron o algo pasó? ¿Cómo tuviste que salir a pedirle culpas? Sí, yo lo que dije es que por la celebración que ellos iban tenido, un aficionado iba fallecido y yo digo por estar celebrando antes de tiempo sucedió eso. Entonces la gente lo tomó a mal. La sinceridad tuya, el hecho de que vos decías las cosas como las pensabas, ¿te costó algunos premillos? Exactamente, sí, sí. Me pasó en la liga, me pasó antes de esa final, pero de eso va aprendiendo uno y sinceramente he aprendido muchas cosas gracias al fútbol, gracias a la gente y sinceramente ahí uno va madurando poco a poco. Cristian, bueno, aquí todos los goles están cronológicos, ahí para cuando ya lo veas en detalle con la familia, ahí puedes revisar las fechas y todo y vas a ver que todo está totalmente en orden. Este fue el 2012, ese fue el mejor año de su carrera. Sí, y sinceramente... Porque tanto en invierno como en verano o apertura y clausura hiciste cualquier cantidad de goles. Sí, sí, en este segundo torneo fue aún mejor porque tuve la dicha de anotar 18 goles y ya anotar 18 goles en un torneo es bastante, aunque ya después hubieron ya jugadores que marcaron aún más goles que los que yo hice, pero sinceramente a mí en lo personal significó mucho. Este gol significa mucho porque pude anotar y pude dedicárselo después de la muerte de mi madre. Yo jugué la final y un sábado, si no me equivoco, y después mi mamá falleció el jueves de la semana anterior, entonces después me costó mucho. Después de esa final anotar al principio y este gol significó mucho porque se lo pude dedicar a ella, que estaba en el cielo en ese momento. Claro, es un momento único. Eso te... cuánto... bueno, se dio un año en que futbolísticamente anduviste bien, pero evidentemente es obvio que te marcó, ¿verdad? La partida de ella, ¿cómo lo manejaste? Para en la cancha no resentir los buenos entrenamientos. Más bien fue como... ¿qué te puedo decir? Sonará feo o no, pero sinceramente cuando lo que me pone a mí o me alegra o me llena fue que ella me pudo ver jugarle la final. Quería verle... me afuera gustaba haberle regalado el título, pero no se dio de esa forma. Pero después de eso, que ya mi madre falleció y todo, yo siempre me metí en la cabeza que mi mamá lo único que me enseñó fue siempre ser un luchador, siempre tratar de lograr lo que uno se proponía y eso fue lo que hice en ese torneo, tratar de buscar y luchar por algo que quería. Lo hiciste como una inspiración, de una desmotivación, un golpe. Bueno, Cristian, ¿cómo le marcaste goles a Zapriza? Me decía usted que ese chiquitillo era morado. Sí, sí, sí. Y fue al equipo que más castigaste. Sí, sinceramente pequeño, apoyaba mucho a Zapriza, era de los chiquillos que iban y le gritaban al vecino, porque tenía una vecina, Doña Lilian, que... ¿Era Manúa? Que era Manúa. Entonces siempre era un dimitir entre yo y ella y nos gritábamos por la ventana. ¿Cuáles jugadores admirabas de Zapriza? Para ese tiempo, digamos, que uno estaba pequeño, yo creo que Saborío siempre fue un ícono en Zapriza. Saborío ya estabas un poco más adolescente, ¿verdad? Sí, sí, sí. Chicosos de la edad mía, chiquitillos eran, ¿quién? Fonseca, Merford. Seca, Merford, sí, pero... El maravilloso Roy. Ajá, Roy, que era de ahí, del mismo pueblo de uno, cerca de Siquirres, la Francia. Estaba Michel Meijer. Ajá. También en ese tiempo ya estaba Larrega. Ajá, Bahía. Bahía, sí, sí, muchos jugadores que... Los rumos. Que marcaron mucha diferencia en Zapriza. Pero o sea, empezaste a jugar fútbol siendo morado. Sí, sí. Y rápidamente fue a Zapriza al equipo. Ahí vimos dos goles en el Nacional, ¿verdad? Aparte del que le habías hecho en la semifinal. Sí, más bien fue como algo extraño cuando uno llega y ya cuando usted juega se le quita como ese fanatismo, sinceramente, pero sinceramente llegar a jugar en primera división y jugar más que todo primeramente con la liga fue como algo extraño. Eso te iba a preguntar. O sea, usted llegó al morrer a Soto y todavía había algo morado en su cuarto. Sí, sí, sí. Fue algo raro, pero también fue bonito llegar a un equipo grande. Sí, y luego llegarías a Zapriza, ¿verdad? Que no te quedaste también con las ganas de vestir la camiseta morada. De hecho, ya para esos días, Cristian, ese era el tema, este gol a San Carlos de penal, ese era el tema a nivel periodístico hace nueve años, al momento de esta grabación, 2012, que Zapriza te quería y que ya Cristian llegaba a Zapriza y que ya se iba a dar... Fue toda una situación que mantuvo la expectativa porque usted era el goleador de moda en el fútbol de Costa Rica. Sí, sí. Digamos, en ese momento todavía solo eran como especulaciones. Nunca se me iba arrimado ningún directivo de Zapriza, ningún miembro del equipo. ¿Y cuándo se dio, cómo fue? Fue ya terminando, terminó el torneo y ahí sí ya hubo un acercamiento de parte de los directivos. Pero durante el torneo, sí, sinceramente siempre hubo como ese respeto de parte de ellos. Este Limón, también a Limón le hiciste muchos goles, ¿verdad? Sí, a Limón fue uno de los equipos que más le anoté. Con todos los equipos donde estuve, le anoté bastantes goles a Limón. Aquí está Pérez Celedón, de penal. Antes, cuando tocamos el tema de brujas, obviamente como vamos con el video, pues ese fue poco lo que pudimos hablar. Pero ¿cuánto te marcó Maynor Vargas? ¿Qué tan importante fue Maynor Vargas para usted? Jay, mucho, porque sinceramente fue el directivo que me dio la oportunidad de llegar a Primera División. Sinceramente, él me ayudó mucho en lo personal, en lo familiar. Siempre estuvo muy pendiente de mí, de mi familia, de todo lo que iba sucediendo durante el proceso de jugar con el equipo en Primera. Él siempre estuvo muy anuente, siempre ayudarme. Sinceramente, él siempre estuvo pendiente cuando me sucedían cosas a nivel familiar o personal. Siempre buscaba la forma o la manera de ayudarme. Bueno, estamos a nombre de Óptica Central. Recuerden que Óptica Central tiene ocho sucursales. Estamos en Alajuela Centro, en el City Mall, y también nos puede encontrar en Heredia, Óptica Central. Recuerde que tenemos su trabajo garantizado en una hora en Óptica Central. Ocho sucursales en Alajuela y en Heredia. También en Alajuela nos encuentra en City Mall. Este gol a Pérez Celedón. Aquí tenemos esta otra anotación ante, vamos a ver, este es ante San Carlos, en ese 2012. Cristian, el tema de la camiseta número 9. Primero te voy a preguntar algo. ¿Te molesta que te vacilen y te digan CL9? ¿O más bien lo ves como algo vacilón por el tema de Cristiano Ronaldo, CR7? Sí, no, todos esos apodos me los comenzaron a poner desde Turrialba. ¿A los propios compañeros fueron? Sí, no, compañeros, y la misma prensa fue que La Gol, que CL, pero más que todo CL9 llegó, CL9 llegó fue cuando jugué con Santos, que utilicé la 9. Sinceramente para mí como delantero siempre me llamó la atención usar esa camiseta. Porque en Brujas y en la Liga, yo para las fechas todo me acuerdo, pero para los números soy malísimo, en la Liga eres el 24. No, el 22. ¿22 y en Brujas? Y en Brujas la 28. La 28. Entonces fueron números extraños, pero cuando llegué a Santos fue lo primero que hice, porque fui como de los primeros jugadores que llegamos en ese torneo y estaba formándose en el equipo. Entonces yo llegué y de una vez pedí la 9 y el utilero me dijo que estaba desocupada. Entonces desde ese momento fue que llegó CL9 y me gustó. Y sinceramente traté siempre de los equipos donde jugaba usar la 9. Hubieron unas que sí, como hubieron otros equipos que no tuve la oportunidad de utilizar. Bueno, dos goles más a Zapriza y en el Nacional. Estamos hablando que le hiciste cinco goles en tres juegos a Zapriza y en el Nacional. En algunos era local Santos, en otros era local Zapriza. Pero los zapricistas, ¿qué le decían cuando se lo topaban en la calle? No, 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 que cuando los enfrentaba decían que siempre iba a haber gol de parte mía. Y no era porque me preparaba para anotarle a Zapriza, sino que siempre fue uno de los equipos que cuando enfrenté me fue bastante bien. Siempre decía que iba a anotar y me proponía eso. Siempre en todos los partidos, uno antes, en las noches antes de los partidos, siempre me mentalizaba que iba a entrar y iba a anotar. Y, hey, hubieron partidos que sí sucedían, acomodían que no, pero siempre me mentalizaba, perdón, de poder ojalá anotar. Pero también estamos a nombre de Constructor Aval. Recuerde que Constructor Aval hace realidad los sueños de los más fiebres del fútbol. Nos especializamos en instalación de superficies sintéticas, canchas de fútbol y todo lo relacionado con el fútbol. Y también hacemos obra civil, así que todas sus cotizaciones las puede hacer con Constructor Aval, búsquenos en Facebook y le damos la solución para su proyecto de construcción con el sello y la garantía de Oscar Valverde. Estos tres goles a Carmelita, yo creo que ya ahí sí ya lo de Zapriza era casi un hecho, ¿verdad? Porque ese día ustedes cerraban el campeonato y me parece que después de ese partido fue que ya salió a la luz pública que ibas a jugar con tu equipo de infancia, el Deportivo Zapriza. Sí, sí, ya terminando el torneo, ahí fue cuando ya hubo un acercamiento, ese era el último partido con Santos, ahí terminaba contrato con Santos. Dieciocho goles, ¿verdad? Ajá, y ahí es cuando ya se da todo para ir a Zapriza. No te voy a mentir, Santos hizo un gran esfuerzo, gran esfuerzo. Te fuiste junto a Diego Madrigal, ¿verdad? Sí. ¿Y ahí te felicitaban el gol? Sí, sí, ahí Diego llegó conmigo, Diego estaba conmigo en Santos y después Diego llegó a Zapriza. Bueno, ya habías estado en la liga, incluso en la selección, pero me imagino que eso fue un sueño de niño, ponerse esa camisa. Ya, ¿y qué te voy a decir? ¿Voy puede sacar un poco ese corazón morado que usted lleva? Así sabemos cómo es. A pesar de que también hoy por hoy también tenés algo de rojo y amarillo, ¿verdad? De eso vamos a hablar más adelante. Sí, no, sinceramente, sí, era como el equipo que uno apoyaba de pequeño. Ya cuando uno llega a vestir esta camisa siente cosas muy bonitas, un sentimiento de que sinceramente llega uno al equipo que usted apoyó desde pequeño y sinceramente yo digo que era como un sueño llegar a vestir los colores de Zapriza. Y no te voy a mentir, nunca tuve como ese sueño de jugar en primera división y en segunda. Y yo digo que las cosas se fueron dando. Siempre me llamó la atención jugar fútbol, pero nunca tuve como el sueño de decir, ay, voy a jugar en primera. Tal vez porque, a ver, Cristian, tal vez porque en el lugar donde creciste o por las obligaciones que tuviste de niño te obligan a pensar más en el trabajo que en eso. Exactamente, sí, siempre era como la obligación de levantarse temprano para ir a las bananeras a trabajar y llevar el sustento a la casa. ¿Ya para vos eso era? Era como la obligación. Entonces eso era lo que siempre se metía uno en la cabeza. Nunca pensé que después del trabajo o eso, que uno iba y jugaba por el vacilón, pensaba que se iba a hacer realidad a jugar en... Sí, porque no hiciste ligas menores, no te preparó nadie. No, no, no. Como los chiquitos que desde los cinco o seis años ya están en un club que un entrenador les habla. Sí, sí, sí. Entonces siempre, nunca, nunca me imaginé que iba a jugar profesionalmente. Bueno, este es a Herediano y ahora veíamos a Ronald González, que fue el que te pidió en Zapriza. Porque bueno, ya dijimos que Oscar Ramírez te pidió en la liga después de Brujas y Ronald te pide en Zapriza. No, para ese entonces iban quitado al entrenador. Esa, Daniel Cáceres. Ajá, y cuando a mí me contratan todavía no han contratado a Ronald González. Tienes razón, tenes razón. Buena memoria, Cristian. Sí, sí. Buena memoria. Pero ¿cómo fue la relación con Ronald? Ya, y no, sinceramente siempre él me habló con la verdad. Entonces, por lo menos eso es lo que uno agradece. No, 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 no me dio, digamos, cuando empecé, cuando llegué a Zapriza yo era como el delantero titular. Ya después comenzó a jugar Ariel Rodríguez y yo fui como rezagado ahí a banca. Y como estaba tan acostumbrado, sinceramente, a jugar en Santos, a notar tantos goles, se sentía como raro. Bueno, sinceramente, se sabe que uno tiene que pelear un puesto, se sabe que uno tiene que luchar para poder jugar. Pero ya tenías un derecho de piso ganado también, a nivel nacional. Sí, entonces, como no tuve esa oportunidad a los seis meses pido de que me manden a préstamo a Santos. ¿Vos lo pediste? Yo lo pedí. Ellos no querían de que yo fuera, sinceramente, pero yo pedí ir a Santos y fue como la mejor decisión que tomé. Fui a Santos y otra vez volví a quedar de goleador y eso es que llegué tarde, porque ya iba empezado el torneo. Y ese gol que estamos ahorita en pantalla es el primer gol que hago con Santos después de que... En el segundo periodo. Ajá, cuando regreso a Santos. Bueno, como ya pasó la parte visual de los goles de Zapriza, ¿la afición morada te trató bien? Sí, 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 no tengo ninguna queja. Y ahora, por supuesto, que cuando llego es algo diferente. Pero, sinceramente, nunca me trataron mal, me apoyaron. Y yo adentro de la cancha siempre trataba de dar mi mayor esfuerzo, me esforzaba al máximo en cada partido. Y, sinceramente, por lo menos la afición de Zapriza siempre me reconoció eso. Cinco goles, ¿verdad? Con Zapriza y aquí ya venimos al segundo periodo con Santos. Ajá. ¿Sentís que tanto en Zapriza como en la Liga, de repente, también el hecho de que... Bueno, yo ahora decía que Ronald González y Oscar Ramírez te dirigieron, pero tenés razón. Lo de Ronald González, usted llegó y ya él... Por cierto, que aquí le marcaste a Zapriza y no celebraste el gol. Sí. ¿Qué fue? ¿Con muy respeto? ¿Por qué eran tus excompañeros? Sí, sí, por respeto. Porque, sinceramente, era mi equipo, era el que pertenecía a mi ficha en ese momento. Ahorita estaba a préstamo con Santos. Hubo molestia, sinceramente, de parte de algunos directivos de Santos, que por qué no celebré el gol. Pero, oye, solo uno sabe el por qué de las cosas. Entonces, sinceramente, solo yo sé por qué no lo celebré. Pero, oye, yo sé que más de algunos sí se molestó. Eso te iba a decir, Cristian, que muchas veces, tal vez en el caso tuyo, ha sido cosa más con los dirigentes que con los entrenadores. Es decir, te han llevado dirigentes y de repente los entrenadores no... Pues tal vez vos no estabas en los planes o les costó convencerlos. ¿Sentís que eso marcó tu paso por Tibás y por Alajuela? Sí, yo digo que sí, porque al rato llegó uno no al gusto del entrenador, sino al gusto de algunos directivos, como decía usted. Entonces, yo digo que al rato, por eso, no hubo como mucha empatía con los entrenadores. Bueno, aquí en ese torneo de Santos, otra vez con el profe Méndez y con la 24. Sí, porque cuando llegué a la 9... ¿Quién tenía la 9? La 9, si no me equivoco, en ese torneo la usaba Pablo Orenes. Pablo Orenes. Entonces, eso sí, yo siempre tuve eso cuando llegaba a préstamo a Santos, porque siempre iba a los equipos grandes, pero cuando volvía a un equipo no tradicional, siempre trataba de regresar a Santos, porque Santos siempre me abría las puertas. Y eso fue algo que siempre se lo voy a agradecer a Santos, que siempre por lo menos me aceptaban que volviera el equipo. Totalmente. Y nosotros también queremos agradecer a los patrocinadores que hacen posible este espacio como Óptica Central. Estamos ubicados en Alajuela, tenemos ocho sucursales para su comodidad. También estamos en el City Mall. Recuerde que su trabajo siempre está garantizado con el sello de Óptica Central. Este ante Herediano, te faltaba Herediano y ya se iba a dar. Ubiquémonos en tiempo y espacio. Aquí estamos a finales del 2013. Usted en el 2014 al inicio se va a la India, vuelve a Santos, y ahí es cuando los mexicanos que tomaron Santos... Lo agarran. Lo agarran, pero dejaron abandonado el proyecto y Santos se desprendió a algunos jugadores, entre ellos vos, que terminaste en Heredia. Sí, es que digamos como que los salarios eran como un poco altos a lo que íbamos negociando con los mexicanos. Ya cuando llega la directiva con el doctor Arias, ellos tienen que volver a renegociar con todos. Y sinceramente bajan los salarios a la mayoría de jugadores y el caso mío era un poco más drástico. Entonces Arias ahí habló conmigo, me dijo lo que ellos pretendían y sinceramente yo en lo personal no acepté. Entonces ahí fue cuando tengo la llamada de Jafex Soto y negocio para llegar a Heredia. Que eso ya lo vamos a ver en instantes. Cristian, aquí este gol ante la UCR, ya a finales del 2013, cuando la selección va al Mundial de Brasil, usted está en la India. Sí. ¿Durante el Mundial estuviste allá? ¿Viste los partidos allá y todo? ¿O ya estabas acá en Costa Rica? No, ya estaba aquí en Costa Rica. Estaba aquí en Costa Rica. Ya iba a dar inicio el campeonato mundial cuando llegué aquí. Y como bueno, no tenemos imágenes obviamente del paso por la India, pero contanos de esa vivencia porque se dio poquito después de estos goles que aquí observamos. Sí, no, bonita. Sinceramente una cultura muy diferente a la que estamos acostumbrados aquí en Costa Rica. Sinceramente en lo futbolístico me fue bastante bien, con el equipo. Bueno, los Churchill Brothers. El Churchill Brothers, lastimosamente ya. Y cuando yo llegué todo estaba muy bien. Después ya comenzaron a atrasar los salarios porque el presidente se puso a ser como... a ser candidato para el alcalde del pueblo. Entonces ya como que seguro todo el dinero se lo estaba metiendo la campaña. Podiblemente. Entonces ya ahí fue cuando no me empezaron a pagar. Ya me debían casi dos meses, si no me equivoco. Entonces tomé la decisión mejor de venirme porque no era justo que uno estuviera regalándole las fuerzas a un equipo que no nos estaba pagando en ese momento. Otro Maza Zapriza. Ese sí fue después ya de la India. Ese fue al regreso. Este en el Coyella. Cristian, ¿y el tema de salud que viviste en la India? No, no. Todavía ese gol fue antes de que me fuera para la India. No, en esa sí te gano. ¿Esta? Sí, esa fue iniciando el invierno de 2014. Ah, sí, sí, sí. Es cierto. Eso es con los mexicanos. Ah, exactamente. Ahí se veía el hijo de Ricky Mesa. Sí, sí, sí. Ya por lo menos le gané una a Cristian porque me vas ganando como dos a uno. Cristian, ¿y cómo fue el tema de un contratiempo de salud que viviste allá en la India, que estuviste hospitalizado? Sí, sí, ya y sinceramente complicado, difícil porque por medio de una comida me entró una bacteria. Entonces, estuve hospitalizado bastante complicado porque en ese entonces estaba solo. Fue para una concentración. Estaba solo. Mi familia estaba a largo de mí. Estaba como a cuatro horas de mí. Entonces, estuve... ¿Ellos vivían allá pero...? Ajá. Ah, ok, porque iban de visita ustedes. Sí, entonces tuve que vivir... Tuve que vivir esa experiencia, esa enfermedad solo. Y sinceramente fue bastante complicado. ¿Cuánto marcó a sus hijos haber vivido en la India? ¿Cuántas personas en Costa Rica pueden decir que han vivido en la India? Muy poquitas, ¿verdad? Ya, sí, yo digo que para todos fue complicado, fue difícil. A mí, a mi familia, a mis hijos. ¿Cómo hacían con el estudio y con todo eso? No, en ese tiempo ellos no estudiaron. Nada más era pues estar ahí acompañándolo. ¿Y cómo fue, cómo fue el hecho de levantarse todos los días en una cultura tan diferente? Sí, Jay, es como todo. Son vivencias que uno vive, pero son experiencias que uno va acumulando en esta carrera deportiva. No fue fácil, como le digo, no fue fácil. Pero sinceramente pudimos conocer otro país, otra cultura, que eso nos marcó la vida. Y yo creo que eso lo hace a uno también crecer como persona, como ser humano, como padre. Valorar las cosas que uno tiene en el país. Que sinceramente... A veces nos quejamos, pero aquí vivimos bien. Vivimos bien, exactamente. Bueno, aquí el primer gol con Herediano, y para variar, ¿a quién? A Zapriza. Sí, sinceramente ya... Ahí cuando yo llego a Herediano, llego lesionado, porque estaba... Hace poco tiempo iba a ser operado de la rodilla. Me faltaba, cuando yo llegaba a Heredia, me faltaban como un mes, 15 días ya para poder regresar a las canchas. Entonces, llegué y el preparador físico, Marcelo Emanuel, y un muchacho que me ayudó demasiado fue Emanuel Víquez, que ahora es el preparador físico de Heredia. Él me ayudó demasiado a recuperarme rápido y sinceramente la recuperación estaba para un mes y él en 15 días me puso a jugar y mi debut fue contra la Liga, ahí en Heredia. Perdimos, si no me equivoco, uno a cero ese partido. Pero ahí fue mi debut con Herediano y sinceramente de ahí en adelante solo fueron cosas buenas. Salieron campeones de ese torneo, ¿no? Sí. Después de... Sinceramente fue algo duro para nosotros, una semana muy complicada. Cuando el América nos mete seis goles, llegamos al país y llegamos a jugar contra la Liga, nos mete cuatro, fueron diez goles en cuatro días. Pero después de eso hubo una reunión, nos dijimos todas las cosas en la cara y después el equipo levantó y hasta salir campeón. En la final no estuviste, ¿ahora qué fue de lesión? No, no, sí, sí, el primer partido... ¿En Alajuela? En Alajuela anoté, por cierto, y me anularon un gol que estaba en Oxide. Y en el segundo jugué titular. Era una cosa y un sueño que tenía, que ojalá quería ser campeón, pero jugando... Sí, porque con la Liga, cuando fuiste campeón contra San Carlos, no jugaste. No jugué. Entonces, en esta oportunidad con Herediano sí tuve la dicha de jugar y de quedar campeón jugando, por lo menos. Ese en Herediano, obviamente llegaste más maduro, ¿verdad? Pero al final de cuentas, yo creo que la... Digamos, de las tres aficiones grandes, la que posiblemente más se identifica con Christian Lagos es la afición herediana. Sí, es una cosa que siempre lo he dicho. Yo me siento como un Herediano más ahora, por el trato que me dio el equipo, por el trato que me da la afición, todavía me la van. Increíble todo lo que esa afición me dio, me hizo crecer como jugador, como persona y no tengo por qué ocultarlo. Ahora me siento muy identificado con el color rojo y amarillo y es algo que siempre voy a estar súper, súper agradecido con esa institución y con ese escudo. Y a propósito de esa institución y ese escudo, les recuerdo que la marca oficial del Club Sport Herediano es Solo Cracks. Solo Cracks es la marca oficial para... la tienda oficial para vender las marcas oficiales del Club Sport Herediano. Así que visite la tienda Solo Cracks y ahí encontrará los productos originales del Club Sport Herediano con la garantía de los amigos de Solo Cracks y del ex guardameta del Club Sport Herediano, a quien también le mandamos un saludo a Daniel Rodríguez, Solo Cracks en Heredia. Ahí pueden encontrar los productos oficiales del team para este 2021 año de su centenario. Hemos visto muchas asistencias, desde las primeras que te daba Josimar Arias allá en Brujas, que creo que fue uno de tus primeros grandes socios. Después hemos visto, bueno, como jugaste con equipos tan importantes, hemos visto cualquier cantidad de jugadores que te asistían. Por ejemplo, aquí está muy buena asistencia de Ronnie Mora. Hemos visto muchas de Jonathan Hansen, ¿verdad? De varios jugadores. ¿Con cuál compañero de asistencias, de compañero de medio campo te quedas, Cristian? El que más goles te fabricó, de todos los equipos. Eso que estamos viendo ahorita me ha costado conseguir esos goles. ¿Tres a Liberia? Ajá, ese fue el triplete más rápido que he hecho y en tres bolas que toqué. Y los tres fueron de cabeza, como en 20 minutos. Sí, yo lo recuerdo. Fue un miércoles en la noche. Sinceramente, me he sentido bastante bien con grandes jugadores, como usted repetía. Pero hay dos jugadores que a mí me marcaron mucho en el ámbito personal. El primero fue Eric Scott. Ok, en Santos. Cuando estuve con Santos y este paso por Heredia con Jonathan Hansen. Sinceramente, es con los dos delanteros, los dos compañeros que mejor me pude identificar, me pude acoplar. Y sinceramente, son dos grandes jugadores que todavía ahora, con Hansen, tuve la dicha de jugar este torneo que pasó en Sporting. Pero son de los dos jugadores que más me recuerdo, que me fue bastante bien. Cristian, en Herediano te pudiste haber quedado más rato. Sin embargo, surgió la opción de ir en el 2016 a Chelajú, en Guatemala. También vamos a hablar un poquito de esa experiencia. Pero sentís que lo tuyo con Herediano incluso pudo haber sido un poco más duradero. Haberse mantenido por ahí en esta época tan buena en que Herediano ha ganado tanto. Sí, sí. Tuve la dicha de jugar con Herediano tres años. Uno que otro de préstamo. Pero sinceramente, Herediano, como dice usted, ojalá fuera tenido la oportunidad de jugar más tiempo con ellos. Fue el equipo que mejor me sentí de los equipos grandes. Pero, Jay, lo que te puedo decir es que siempre traté de dar lo mejor de mí para esa institución. Y, Jay, sí, 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 quería quedarme más tiempo ahí, pero solo Dios sabe el por qué. Bueno, y aquí tenemos ya un tercer paso por Santos, ¿verdad? Antes ya de ir a, ya cuando empieza a acercarse el tema del gol 100 y que ya la carrera de Cristian toma algunas particularidades. Antes les cuento que las camisetas del Centenario Herediano las puede conseguir en las diferentes sedes de Solo Cracks. Del Liceo de Heredia, 50 metros sur, Mall Paseo de las Flores y Mall Oxígeno en Heredia. Ya están disponibles las camisetas conmemorativas del Centenario del Club Sport Herediano. Bueno, siempre recaías en Santos, Cristian, y ya explicaste por el arraigo, por el... Bueno, ya en ese momento eras el goleador histórico. ¿Por qué el 99 ahí? Ahí te vi la 99. Ahí era porque, como todo, había otro... ¿Otro número 9? Otro 9, si no me equivoco. No sé quién lo estaba utilizando, si era Jan Scott. Entonces, lo que hiciste fue combinar los dos 9s. Sí, sí. Ese es contra Cartaginés en el Eval Rodríguez. También a Cartago le hiciste muchos goles, ¿verdad? La afición de Cartago, ¿cómo? La afición Cartaga, la afición de Cartaginés, ¿cómo es con vos? ¿Nunca visiste esa camiseta? No, tuve la dicha de... Cuando yo regresé de la India, yo me reuní para firmar con Cartago. Pero, no sé, como el amor hacia Santos me llamó mala atención. Pero sí, sí, sí me reuní con un dirigente de Cartago. Ya íbamos puesto todo en la mesa para firmar, pero después... Ya habrías vestido las cuatro camisetas históricas. Sí, pero ya después hubo un acercamiento de Santos y ya me ofrecieron algo diferente. Entonces, tomé la decisión de firmar con Santos porque era uno de los equipos que mejor me dio. Ese gol significó mucho, ese contra la U. Estaba en banca y necesitábamos ganar ese partido como diera lugar para poder buscar la clasificación. Y ese gol significó mucho porque nos metimos entre los cuatro. ¿Para jugar la cuadrangular? Para jugar la cuadrangular, el último partido después de ese fue contra Cartago. Que fuimos y ganamos 3 a 2 en Cartago. Pero estuviste en tres épocas de Santos. La intermedia tal vez no fue una época tan buena. La primera ya lo dijimos, el equipo del Profe Méndez que fue a la final con Eric Scott y compañía. Y este fue aquel Santos de Johnny Chávez que se acostumbró siempre a estar en fases finales. Para mí en lo personal, fueron dos épocas, la de Méndez y esta de Johnny Chávez. Pero yo creo que la que ha dado más frutos es esta de Johnny Chávez. Porque tuvimos la dicha de clasificar en cuatro ocasiones, tres ocasiones seguidas. Jugar la final de Liga contra Olimpia. La final, lastimosamente no la pudimos ganar porque ya hay decisiones o cosas que no se practicaron durante la semana. Para mí fue eso. ¿Los penales no se practicaron? No se practicaron. Y sinceramente fue algo que llegamos lastimosamente al final y no se practicó. Y yo digo que eso marca mucho también. Cristian, en Guapiles ahora lo dije y yo conozco muy bien ese estadio y esa afición. De hecho, mis inicios en el periodismo iban muy ligados con las transmisiones del Santos. Es un lugar que le tengo mucho cariño. Pero siempre he sentido que ahí falta apoyo, que falta raigo, que falta que el guapileño, y lo digo aquí a la par del goleador histórico del Santos, que el guapileño adopte ese equipo como propio. Y aquí no lo ocultamos. En este momento Santos está al otro lado en cuanto a transmisiones y todo. Pero es un equipo que todos admiramos, que todos respetamos. Pero yo siento que ahí la gente no apoya como debería. Cristian. Sí, así es, así es. Ahí, es que ahí en Guapiles hay mucha afición, pero de diferentes equipos, de los equipos grandes. Es una lástima porque este equipo siempre pelea ahí los primeros lugares. Este último torneo, ya estuve en semifinal. Es un equipo que siempre ha estado peleando cosas importantes. Lastimosamente no le ha llegado el título todavía. Pero ojalá que la afición se pueda acercar. Es un gran equipo, es un gran proyecto que tiene Santos de Guapiles. Y ojalá que la afición pueda acercarse más, que pueda apoyar más a la institución. Porque para mí en lo personal es uno de los grandes equipos que hay en el fútbol de Costa Rica. Sobre todo por el semillero, produce mucho jugador. Bueno, le quitaste el tema del goleador histórico del Santos a Gustavo Martínez. Y ya para ese momento ya se acercaba el gol 100. Cristian, ¿cómo manejaste eso? De no sé cuál periodista te alertó. O si vos, que vos que tenés muy buena memoria, llevabas más o menos la contabilidad. Pero ¿dónde te das cuenta que valía la pena luchar por llegar a esos 100 goles? Si no me equivoco, no sé si aquí estará esos gols. Me doy cuenta de que estoy cerca de los 100 goles. Es por usted, si no me equivoco. En Alagre. Y también fue, si no me equivoco, fue en un partido contra Cartago. En el Eval Rodríguez. Que usted hizo el comentario y también hizo una publicación de que Cristian hacía el gol 92. Ese, por cierto. Ah, sí. Ese partido. De hecho, ese partido. Es más, vea el sello de T.D.Más. Tenía mis dudas y lo había dicho en Teletica Deportes. Yo en 2017 salgo de Teletica Deportes y pasamos aquí a T.D.Más. Y ves que el partido lo hicimos en T.D.Más. Oiga, Cristian, qué buena memoria tiene usted. Ya me está. Sí, sí. Entonces, ahí es cuando usted dice y hace la publicación que yo llego a 92 goles. Entonces, ahí es cuando digo yo, Jay, sí, tengo que aprovechar esta oportunidad. No, estoy cerca. Pero ya estos son como los últimos goles con Santos. Y sinceramente, ya de ahí se da un paso para ir a Jicaral. Cristian, eso es viva, ¿verdad? Estamos hablando que esto es 2018. Y luego se da un periodo, bueno, había sido Guatemala, Chalajute. Fue bien, ¿verdad? En 2016. ¿Cuántos goles mataste por allá? Ocho goles hice en ese torneo. Ellos querían que yo siguiera, pero ahí fue cuando Heredia me dice de que regrese al equipo. Cristian, pero el tema de ya en esos últimos partidos con Santos, como este ante Cartagena, estamos hablando del 2018, viene otra época difícil, ¿verdad? Una época en que vas a Jicaral, que tal vez no te va del todo bien, regresas a la segunda división, se viene todo este tema del COVID. Y yo no sé si por toda esa situación, incluso estuviste retirado un tiempo y trabajando con Café Rey, pensaste que ya lo de los 100 goles no se iba a poder dar, Cristian. Sí, cuando se da el paso por Jicaral y que ya termina, ya sinceramente, ellos no quieren, tengo que regresar a Santos porque todavía tenía contrato con Santos. Entonces, llego a Santos y Santos me dice que no van a contar conmigo. Entonces, ya hago un finiquito con ellos. Este gol significa mucho porque fue el primer gol de Jicaral en primera división. Correcto. Entonces, ya Santos me dice que no van a contar conmigo. Entonces, ya hacemos un finiquito porque todavía tenía contrato con ellos. Hago un finiquito con ellos y la única oportunidad que tengo para jugar fútbol es en segunda división otra vez. Con el equipo que me dio nacer en esto del fútbol, que era Turrialba. Tomo la decisión y voy a Turrialba a jugar. Cuando pasa todo esto del COVID, ellos fueron muy sinceros con nosotros. Nos dijeron que los patrocinadores ya no iban a ayudar más. Entonces, ellos nos dijeron que el que tenía la posibilidad de trabajar, que lo hiciera. Ahí es cuando se me brinda la oportunidad de trabajar para la empresa Café Ray. Trabajo durante todo este periodo del COVID, hasta que Jicaral otra vez, Don Roy Barrantes con José Yacón y el hermano Diego, me brindan la oportunidad de regresar otra vez a jugar en primera. Sinceramente, sí. Cuando llegué a Jicaral, llegué con mucho sobrepeso. Porque estaba con Café Ray y sinceramente... Cristian, el único periodo de todos los que hemos hablado, ese segundo en Jicaral, en que no marcaste un solo gol, ¿verdad? Ajá. Porque en este primero, más bien, empezaste marcando muchos goles. Ese gol fue increíble. No lo celebré. Cuando le anoté heredia, beso la cancha y todo el mundo, el estadio se paró y me aplaudió. ¿Cómo no están a querer los heredianos, después de semejante gesto? Me aplaudió todo el estadio y fue algo muy, muy, muy bonito. Y estaba bastante lleno, si usted se pone a ver. Sí, claro. Increíble cómo me aplaudió todo el aficionado herediano. Y eso es algo de que estoy muy agradecido. Bueno, este contra San Carlos, luego viene ese periodo de Turrialba, al regreso de Jicaral, después de haber trabajado en algo fuera del fútbol. Ajá. Y ahí usted dice, no, no me voy a dar por vencido, no me voy a quedar en 90, ¿qué era 97 goles? No, 96 goles. 96, se faltaban cuatro. Me faltaban cuatro. Ese fue el último gol que anoté yo en primera división. Antes de ese pequeño periodo de retiro. Ese periodo de retiro, sí. Ese fue el último gol, se lo hice en San Carlos. Y, por cierto, que estando con Sporting, para que vuelvo a anotar otra vez, después de dos años y no sé cuántos meses, vuelvo a anotar en primera, se los anoto otra vez a San Carlos. A San Carlos. Y, Cristian, durante ese periodo, mucha incertidumbre, ¿verdad? Porque para muchas personas en el país fue igual, ¿verdad? Lo suyo es futbolístico, pero fueron los primeros meses del 2020, pues lo que usted vivió lo vivieron muchas personas, ¿verdad? De la noche a la mañana decir, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo hizo usted para mantener la motivación, para perder esos kilos de más y para vivir esto, que fue llegar a Sporting con el objetivo de marcar ese gol 100? Sí, no, yo creo que la mentalidad de uno tiene que jugar un papel muy importante. Y siempre, siempre lo he dicho y no me cansaré de decir, yo creo que uno cuando tiene una motivación extra, hace que uno trate de lograr algo que uno se propone. Y siempre mis dos hijos han sido una motivación demasiado grande para mí. Aunque he pasado momentos difíciles, no te voy a mentir, porque ahorita a nivel personal estoy separado de mi esposa. Tenemos ya bastante tiempo de estar separados, pero algo que siempre he dicho y no me cansaré de decir, mis dos hijos son la mayor bendición que Dios me ha dado. Y siempre, desde que llegué a Jicaral, pensando en ellos, me propuse a bajar de peso, me propuse a tratar de sacarlos a ellos adelante, como lo he hecho hasta el día de hoy. Y fue algo, una motivación extra, tratar de bajar, llegué a bajar 18 kilos. Y eso fue porque me lo propuse, lo traté de lograr y se me dio. ¿Y mientras se daba todo eso, quién te llevó a Sporting? ¿Quién te pidió? ¿Yacone? ¿Yacone fue el que me dijo de que él, cuando estábamos en Jicaral, porque yo iba a volver a firmar con Jicaral, él me llamó y me dijo, Cristian, ¿qué? ¿Vamos a salvar eso? Sí, porque tenían que jugar la famosa liguilla. La famosa liguilla. Él me dijo, ¿qué? ¿Vamos a ir a salvar eso? Y entonces yo le dije, si usted me lleva, sepa que yo voy a ir a tratar, a ayudar mucho. Y sinceramente, se pudo lograr lo que se dijo desde un inicio. Bueno, ¿qué sintió cuando vio entrar esa pelota? ¿El gol 100? Sinceramente, fue difícil. ¿Por qué iban perdiendo? Porque fue en un partido que uno no quería que se diera, pero íbamos perdiendo. Ha sido bonito en un partido donde se pudieron querer celebrar el gol, ¿verdad? Exacto. Por el respeto de tus compañeros, ¿no te ibas a poner a celebrar? Sí, sí, no, era... íbamos perdiendo 3 a 0. Entré en cambio el segundo tiempo, pero oye, solo Dios sabe por qué lo quiso que sucediera así. Se pudo... Pero no le quita mérito. Ah, no, no, no. Gracias a Dios se pudo lograr terminando el torneo, que era lo más importante. Y por lo menos ya queda eso registrado de que en este torneo, se pudieron lograr los 100 goles. Jugador 38, necesario en nuestro fútbol en llegar a 100 goles. Bueno, y con Cacafa hay dos, y los dos con el Herediano, ante el Olimpia. Antes les recuerdo que Solo Cracks es la tienda donde usted consigue los productos oficiales del Club Espor Herediano. Puede visitarnos en nuestras diferentes sedes, en Heredia Centro, en Mall Oxígeno, y también en Paseo de las Flores. Ahí contra la camisa conmemorativa del Centenario. Ese en Tegucigalpa, ante el Olimpia, y este en el Rosabal Cordero, ante el Olimpia. Esos goles, me imagino que también tienen un gran significado. Sí, porque eran mis primeros goles internacionales, sí. Sinceramente significaban mucho, porque Heredia se estaba jugando mucho en ese torneo, y llegué y anotar esos dos goles significaron mucho. Clasificamos en esa serie, después nos enfrentamos a una potencia como es el América. ¿Dónde pasó esto, Cristian? Que se lo incluí ahí, porque creo que esto también marcó mucho su carrera, ¿verdad? Porque ese día el país se dio cuenta que el lago no se arruga tan fácilmente. Ese día, y ahora lo vemos con cierto humor, ¿verdad? Pero ese día pudiste haber tenido consecuencias fatales, ¿verdad? Sí, no, y sucedieron, sucedieron. Después del partido, me desmayé, pasé toda la noche en el hospital, con suero, vigilándome. Estuve conectado a una máquina. Pablo Gold. Ajá, fueron cosas, momentos difíciles que pasé, pero, como dice usted, a pesar de lo que pasó, seguí jugando. Es que eso yo creo que marcó mucho al país como tal. Y aquí, tu único gol con la selección, Cristian, resumirme también ese momento. Yo sé que te hubiera gustado jugar más con la selección, tener más oportunidad, creo que hiciste méritos. Pero, bueno, ¿cómo resumir ese gol? Y también hablemos un poco del profe Jorge Luis Pinto, que te dio la opción. Eso fue en una UNCAF ante Nicaragua, en tu estadio favorito, el Nacional. Sí, sí, quedamos campeones. Sí. Quedamos campeones ese torneo. Y con el profe Pinto, sinceramente, Pinto, solo puedo decir cosas buenas, porque me ayudó mucho, me dio muy buenos consejos. Él me ayudó, me puso en un plan alimenticio con la nutricionista de la selección en ese tiempo. En ese tiempo logré los 18 goles y pude llegar a un peso que nunca iba a lograr o llegar. Y eso se lo debo al profe Pinto, que me ayudó mucho con la nutricionista. Y lo que él me trató de ayudar en ese tiempo, lo pude ir a explotar a Santos de Guapas. ¿Qué decís de los jugadores que no comulgan con Pinto, que no les guste, sin entrar en detalles, porque aparte vos no perteneciste ya al grupo que estuvo ya en el Mundial y demás, en la eliminatoria. Estuviste en algunos momentos. Pero ¿qué decís de esos que se quejan de la disciplina de Jorge Luis Pinto y que de alguna forma esto se terminó saliendo de las manos hasta llegar hasta donde todos sabemos que llegó? Es que eso depende de cada quien. Yo en lo personal puedo decir que si a mí me ponen a jalar llantas o me ponen a brincar o me ponen a hacer esos entrenamientos y hacemos lo que hicimos en Brasil, que me sigan poniendo a jalar llantas mejor. Pero eso va a depender de mucho de cada quien. De que él sí está hecho a los entrenamientos antiguos, sí es, porque fue a como él nos preparó en ese entonces. Pero en la eliminatoria todo nos salió muy bien. Después lo que se hizo en el Mundial también. Lo que sí te puedo decir es que todo tenía que girar alrededor de él. Él quería estar pendiente de la nutrición, de la comida, del doctor. Él estaba encima de todo. Él quería siempre estar todo pendiente de todo. Y yo creo que eso fue como mucho de la molestia. Y que no permitió muchas cosas de lo que anteriormente seguro permitían. Son chiñados. Y se lo pregunto porque usted es una persona que viene abajo y le ha costado. El jugador tico es muy chiñado, Cristian. Es muy... a veces le cuesta sacrificarse un poco. ¿Y ahora qué te puedo decir? Yo que he jugado fútbol y todo... Yo digo que sí. Yo digo que sí. Que hay momentos de que no están acostumbrados al trabajo duro. ¿Al sacrificio? Al sacrificio. A saber de que tenés que sacrificar muchas cosas para ser exitoso o para lograr cosas importantes. Yo en lo personal... Yo creo que por eso ningún entrenador... Ningún entrenador hasta el día de hoy ha hablado mal de Cristian Lagos. Porque yo creo que son estilos de juego o son preferencias de futbolistas. Pero yo creo que por trabajo, por sacrificio, por dedicación... Hasta el día de hoy ningún entrenador ha salido a hablar mal de Cristian Lagos. Porque siempre he trabajado muy fuerte. He tratado de lograr lo que me propongo. Y yo creo que por eso ningún entrenador siempre ha hablado hasta el día de hoy mal de Cristian Lagos. Y es una lista larga. Empezaste con Luis Torres, ¿verdad? En primera, en Brujas. Después Oscar Ramírez en la Liga. El Profe Méndez en Santos. Ya decíamos Ronald González en Zapriza. Después regresé a Santos. Estaba el mexicano... Estaba Gustavo Martínez. Gustavo Martínez. Primero estuvo Méndez. Después Gustavo Martínez. Después me regresé a Zapriza. Me fui para la India. Y después que regresaste a Santos estaba el mexicano Mesa. Mesa. Luego... Me voy para Heredia. Mauricio Wright y Odir. Ajá. Y después... Regreso a... Me voy a Chelajú. Regreso a Santos. Que estaba ya Johnny Chávez. Johnny Chávez. Y después... Me voy para Jicaral. Justin. Justin. Regreso... Yacone. Ajá. Regreso cuando está Yacone. Bueno, ojo a todos los entrenadores que hemos dicho, ¿verdad? Y... Y termino con Yacone. Y bueno, ya hicimos un recuento. Tiene mejor memoria que yo. Ya, 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 atención al tío de ustedes demás. Ya no puedo rajar tanto yo. Pero, ¿quién es el entrenador que más te marcó? De todos los que dijiste. Incluyendo a Jorge Luis Pinto en la selección. Sí, no. Para mí, uno de los que más tuve, que para mí ha sido uno de los mejores, fue Oscar Ramírez porque es muy estudioso. Pero el que más me marcó a mí en lo personal fue César Eduardo Méndez porque fue el que... Él siempre me dijo a mí, usted no me tiene que demostrar a mí nada, ni a la gente le tiene que demostrar a usted nada. Usted tiene que demostrarse a usted mismo que usted puede dar aún más en primera división. Pero, ojo lo que acaba de decir, Cristian, de... Bueno, el profe Méndez ya lo habíamos dicho en el video, pero ojo lo de Oscar Ramírez, ¿verdad? Porque cualquiera podría pensar. Estuvo un poco en la liga. En la liga tal vez no le fue del todo bien. Seguro no va a mencionar a Oscar Ramírez. Y él, el mismo Cristian, nos dice que para los que han criticado tanto al macho, ¿verdad? Que no tenía perfil para ser el técnico mundialista de la selección como lo fue, bueno. Pues yo creo que con todos los que hablamos normalmente siempre nos ponen a Oscar Ramírez como un gran referente. Cristian, ya para ir terminando, en el ámbito personal, ¿cómo ha sido lidiar con... Que la gente te quiere, pero al mismo tiempo la cultura del tico, ¿verdad? Es complicado, ¿verdad? El tico a veces se pasa con el tema de la chota, de la burla. Y usted por sus raíces humildes y por su forma de ser, y porque usted es un tipo muy sincero, pues a veces ha estado en el ojo del huracán por alguna cosa que ha dicho o lo que sea. ¿Cómo ha sido lidiar con eso? Porque inclusive, pues, también tienes un tema por ahí legal con el tema de las imitaciones y todo. ¿Qué resumir de esa parte que es como la otra parte de Cristian Lagos, ¿verdad? Ya y no, al principio, al principio no te puedo decir por mis equivocaciones a la hora de hablar. Sinceramente, hubo mucha burla. Pero a pesar de que hubo burla, a pesar de que yo me equivocaba, nunca cambié. Siempre me mantuve siendo el mismo. Hasta el día de hoy lo sigo haciendo. No he cambiado absolutamente la fama o estar en los equipos grandes. Entonces, por eso no he cambiado. Más bien, a pesar de tantas burlas, a pesar de tanto que sucedió para ese tiempo, más bien ahora es lo contrario. Más bien ahora la gente como que se me ha arrimado más, me ha apoyado más, se ha visto reflejado. No sé también si fue porque logré esa meta de llegar a una edad tan alta a jugar en primera división y lograr 100 goles. Pero, sinceramente, ahora solo son muestras de cariño, muestras de apoyo. Ya casi no hay burlas. Pero a pesar de todo eso, más bien también tengo que agradecerle a ellos, a la gente que se burló de mí, porque eso me hizo crecer a mí como jugador, como ser humano, como persona, como padre. Sinceramente, eso me hizo madurar mucho. Bueno, al momento que grabamos esto en junio del 2021, pues Christian está viendo opciones para jugar el segundo semestre de este año, porque ya no tiene ligamento con Sporting. Así que desearle que se dé esa opción para que sigamos disfrutando de sus goles, para que sigamos disfrutando de su ejemplo dentro de la cancha. Ya es un jugador veterano, entonces puede también guiar a los jóvenes. Y sobre todo porque...